Qué alegría saludarlos, nos encontramos con Jimena y Juan Pablo, quienes nos apoyan en este congreso de interacción de residentes, gastroenterólogos, jóvenes y profesores. Cuéntenos por favor, cómo han visto ustedes tanto la parte comercial como la parte académica en este congreso. Muy interesante, tuvimos la oportunidad de estar en el bloque esta mañana de enfermedad inflamatoria y de verdad pues temas novedosos, charlas que nunca habíamos escuchado, la verdad, tienden a repetirse en los congresos algunas charlas y pues estos eran temas totalmente novedosos, me pareció eso súper interesante y pues los médicos muy contentos con todo el congreso, ha sido bastante interesante, enriquecedor. Sí doctor, pues realmente muy positivo estar acá con ustedes, acompañándolos, porque pues aquí creo que interactuamos en la industria farmacéutica, ustedes como médicos, la ciencia, creo que todos los días hay grandes aportes, sobre todo para el paciente, a la final es el que se beneficia de todas estas reuniones, porque es un gran aprendizaje para todos. ¿Y cómo han visto ustedes la afluencia de público? ¿Se sienten visitados? ¿Creen que hay una buena cantidad de personas? Sí, sí, claro, o sea, realmente vemos que vienen muchos residentes, gente nueva, nuevas formas de pensar, creo que eso es lo que nos reta todos los días y creo que ustedes como profes que vienen trabajando mucho con ellos, creo que es una buena oportunidad para invertir la ciencia. Sí, hemos visto caras nuevas en este congreso, que eso es algo interesante. Bueno, qué bueno que esa sea su percepción y pues les presento de verdad un agradecimiento a nombre de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y de la Junta Electiva porque ustedes son un gran apoyo para nosotros, muy amables. A ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias.